No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar No sé qué pasa, no puedo reaccionar No sé qué pasa, no puedo reaccionar, estoy cansado, me cuesta despertar